La selección de Panamá se encuentra lista para disputar lo que será el Final Four ante Canadá, un duelo decisivo para definir al primer finalista del torneo de la CONCACAF, pero existen muchas dudas de si los canaleros podrán contar con su mejor jugador luego de estas últimas declaraciones. La selección de Panamá viene de jugar un partido amistoso ante Nicaragua, el cual dejó muchas dudas con respecto a lo que será el duelo decisivo de la Liga de Naciones de CONCACAF, en donde jugarán ante el equipo más fuerte de la CONCACAF. Los canaleros tuvieron que remontarlo en los minutos finales, pues los nicaragüenses estaban llevando el encuentro, pero gracias al ingreso del defensor Michael Amir Murillo pudieron darle la vuelta, pues en el complemento logró anotar un doblete de cabeza. Murillo terminó el partido como el mejor jugador del encuentro, pero al finalizar encendió las alarmas con sus últimas declaraciones en donde aseguró no estar al 100%, lo que sería una baja de peso para Christiansen en caso de que no pueda estar en el Final Four. Recordemos que el defensor se lesionó en el partido de cuartos de final de la CONCACAF ante el AZ Alkmark, desde entonces no había vuelto a jugar hasta este amistoso en donde regresó solo para anotar un doblete. Pero en las declaraciones pospartido, Murillo dijo que aún no está recuperado, pero que ya se siente mejor, lo que nos indica que no jugaría de titular ante Canadá, tomando en cuenta que será un partido de alta exigencia y podría provocar una recaída utilizarlo desde el inicio. Sí, como dije anteriormente, creo que entré bien al partido, el míster ya me había dicho que iba a entrar en el segundo tiempo, entonces creo que por ahí fue bien, obviamente tenemos muchas cosas que mejorar para lo que viene, porque sabemos que nos toca el equipo más fuerte y nada, gracias a Dios por la victoria. ¿Cómo te sentiste físicamente, Murillo? ¿Todo ok? ¿Después de esa lesión muscular? Bien, no, sí, claro, bien, muy bien, no al 100% aún, pero creo que de aquí al 15 estaré bien y podré hacer más cosas. Y bueno amigos, para ustedes Murillo debe ser titular, aunque no esté al 100% ante Canadá, déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!